Vamos a continuar nosotros hablando de Benjamín Vicuña, porque el actor se va a vivir junto a la China Suárez a España. Y nos contó el porqué y todos los detalles, mirá. ¿Estás por ir a España a trabajar? Sí, sí, nos vamos a España como cuatro meses. Y sí, contento, una serie muy importante allá, retomar un poco la carrera que yo ya hice un par de temporadas y una película en Madrid. Así que volver a ese lugar, que para mí es muy importante y bueno, eso. ¿Veremos acá ver ese trabajo? Sí, sí, van a verlo acá. ¿Te vas a instalar allá? Nos instalamos todos allá. Yo por supuesto que vengo por mis hijos. Tengo ahí todo un cuento armado. Después me enviarán también para semanas de vacaciones de invierno. Pero bueno, son los pequeños sacrificios que hay que hacer, porque como actor esto te lo exige y bueno, hay que hacerlo. ¿Cuál es la historia que vas a contar? No, yo creo que la conocen, pero no puedo adelantar mucho porque me pidieron, porque es clave para la promoción, pero sí les puedo decir que me instalo allá, que es una serie que ya conocen, que está en Netflix y eso. Es una nueva temporada, digamos, una nueva temporada. Sí, así es.